Bueno, pues muy buenas, ya estamos aquí de nuevo con otro de nuestros amigos de la tribu InViven y tenemos un nuevo café con una persona muy especial. De hecho, hoy la charla va a tratar sobre el virus que reseteó el capitalismo y seguro que empiezáis a tener un poquito de curiosidad en lo que significa. Pero no solo eso, es que la persona que os voy a presentar a continuación en tan solo unos minutos es una persona muy especial. Ya no solo porque sea un consultor de transformación y liderazgo en empresas y en ONGs, es coach desde hace muchísimos años, presidente de la Asociación de Coaching, coach estratégico, conferenciante de los mejores, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es consejero de fundaciones y de startups, está comprometido con todo el proceso de la ecoducación, más de 50 libros. De hecho, se publica ahora en nada el número 50 y el número 51, que es del cual vamos a hablar. La verdad es que está en escuelas de negocios, en Deusto, en la de Galicia, tenemos la suerte de tenerle como profesor en la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, en nuestro especialista. Es una pasada, porque no solo os estoy hablando desde su mero hecho profesional, sino que es una maravillísima persona. Nunca le he oído decir un no a nadie. Yo creo que si alguien lleva el sinónimo en Wikipedia, cuando pongamos talento, tendrá que ser su cara y su fotografía, y seguro que muchos de vosotros ya sabéis de quién estoy hablando. Pero para los que todavía no le conocéis, os presento a Juan Carlos Coero. Muy buenas, Juan Carlos. Muy buenas, Rosa. Muchísimas gracias. Bueno, estoy aprendiendo a decir que no, asertivamente a alguna cosa. A mí todavía no. Gracias. Bueno, hablábamos de que tienes a punto de caramelo de estrenar dos nuevos libros, pero esta mañana cuando hablaba contigo decía, es que tengo que conseguir hablar y que me enseñes. Y no solo a mí, sino a toda la tribu. Y viven. Porque claro, a ti de repente te hacen un confinamiento y haces un intermeso, ¿no? Como dice tu amigo Albert Espinosa, y consigues de repente escribir un libro. Escribir un libro para que consigamos, sobre todo, hacer un aprendizaje, quizás, de los errores cometidos y de cómo estamos ahora mismo en este momento, ¿no? Bueno, escribir un libro puede sonar, sobre todo cuando es el primero para alguien, algo como muy tremendo. Una de las cosas que con mi hija Zoe, que está por aquí, 19 años, nos planteamos al principio de este estado de alarma, es leer juntos El hombre busca el sentido. Y ya sabéis que Víctor Frankel quería aprender algo también, a toda la distancia y la máxima humildad, por mi parte. Entonces, bueno, pues dije, tenemos que aprender algo de todo esto. Lo peor sería tratar de volver a la normalidad cuando no hay más nueva. Cuando hay una nueva normalidad, cuando la normalidad del pasado ya no sirve en realidad para nada. Entonces, bueno, ha sido recopilar, tratar de separar el grano de la paja y ver realmente quién está diciendo cosas. Entiendo que es sensatas, que nos pueden ser útiles y compartirlas con todas vosotras y todos vosotros. Básicamente es eso. Vale, pues en esa compartición que vas a conseguir llegar a muchísima gente, cuéntanos un poquito porque a mí eso de que has empezado hablando de la memoria, que seamos capaces de conseguir aprender de los hechos pasados, me ha interesado mucho. Cuéntanos un poquito de qué va a ser eso justamente de aprender de esa memoria que hemos hecho. Bueno, ya sabéis que hay dos tipos de memoria. La memoria a largo plazo y la memoria operativa, dicen los expertos, working memory, ¿no? Bueno, corremos el riesgo de que cuando esto pase, por lo doloroso que ha sido, por personas cercanas que han fallecido, que no hemos podido estar con ellas en sus últimos momentos o en su funeral, pues tratemos rápidamente de olvidarlo. Es lícito en alguna parte, pero volveríamos a cometer los errores del pasado, ¿no? Estamos en realidad en una triple crisis. En una crisis sanitaria, que duda cabe. En una crisis económica, que puede llevarnos a caer en términos del Producto Interior Bruto, que no es la mejor medida, pero bueno, es un indicador. Entre el 5 y el 10% en la economía europea y tenemos una crisis medioambiental que estábamos tratando de aliviar respecto al cambio climático y que hemos visto, estamos viendo que, bueno, cuando pasan dos, tres semanas de confinamiento en buena parte del mundo, para miles de millones de personas, pues mejora la calidad del aire, del agua, se puede ver el Himalaya ahora mismo desde la India, cosa que no ocurría en 30 años. Es decir, es esa triple crisis. Y la memoria es básicamente, pues eso, tratar de aprender, de recordar y no dejar el tema del pasado, ¿no? Estos días yo recordaba, decíamos ayer de Fray Luis, que es un monumento a la serenidad en Salamanca, en Castilla y León, después de haber, pues sido, digamos, tomado por la Inquisición en el propio Fray Luis, pero aquí ya no vale, decíamos ayer, el futuro no es una prolongación del presente. Tiene que ser muy diferente. Tenemos que volver a valorar cosas intangibles de la vida. A nivel organizativo, la confianza y el engagement, el compromiso, la involucración. Por lo tanto, las cosas tienen que cambiar radicalmente. Eso es lo que reivindico. Incito a Jan Lianke, al literato chino, que empezó su nueva clase el 20 de febrero en la Universidad Tecnológica de Hong Kong, recordando a sus padres y recordando lo que le decían de niño, de, es que no tienes memoria, porque a veces cometía los mismos errores una y otra vez. Cosa que, bueno, de niño se puede más o menos admitir, pero creo que en estos tiempos tenemos que aprovechar bien lo que así. Claro, todo el mundo asume que hemos cometido errores o que cometemos errores y podemos hacer aprendizajes y yo creo que hay un sentir generalizado y es que se necesita un cambio. Y se sabe que se necesita. La pregunta es ahora, ¿cómo hacemos ese cambio? Bueno, es un cambio a muchos niveles y es un cambio complejo. Como dice Xavier Marset, que es un consultor catalán que yo admiro mucho, escribe en la vanguardia todos los domingos, sus artículos son fantásticos. Y, bueno, ahora el tablero, el tablero de los mercados, el tablero social, viene más definido por la complejidad, por muchas variables, que por la complicación. Las cosas no son complicadas, pero hay que atender a muchas cosas a la vez. Y esto al final es el triunfo de la agilidad. No se trata de que seas una empresa grande o pequeña, o estés en Valladolid, o estés en Shanghai, sino que realmente seas ágil. Y la agilidad va en contra de la burocracia. La burocracia ha tenido su edad dorada, ha sido durante el siglo XX, se ha, digamos, mantenido en las primeras dos décadas del siglo XXI, pero hay que acabar ya con la burocracia. Claramente, la burocracia admirada por Max Weber, definida científicamente por Taylor, por Henry Ford, pues ya está muerta, se ha acabado. Entonces, tenemos la tecnología, lo estamos viendo con el teletrabajo, para poder hacer otras cosas. Claro, fíjate, pero estarás conmigo, que no todo el mundo está, aún asumiendo que estamos en el siglo XXI, que parece que lo de teletrabajo y, sobre todo, el buscar esa oportunidad está como muy allá. Yo pensaba, sinceramente, que desde un punto de vista educativo, incluso sanitario, por compañeros y demás, estábamos un poquito más puestos, pero, de repente, sucede este proceso de parón y te das cuenta que hay gente que no conoce los medios, que no consigue plantearse hacer una teleconferencia, que simplemente hablar con los suyos en WhatsApp ha sido un aprendizaje en estos días. Claro, ¿cómo van a conseguir hacer un teletrabajo sin ese proceso de comunicación? Bueno, efectivamente, los datos que manejábamos antes del COVID-19, al menos del estado de alarma, es que en España solamente el 7%, 7% de las personas teletrabajábamos, y de ellas, de una manera más o menos sostenida, el 4%. Por lo tanto, partíamos de números que eran la tercera parte de los países nórdicos, por citar naciones de nuestro entorno. Bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes, es decir, tenemos que invertir en la tecnología, tanto a nivel personal, que lo hemos hecho más en el ocio, en el trabajo, como a nivel organizativo. Tenemos que aprender, a mí me está interesando mucho aprender de las buenas prácticas, mencionabas la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, que nos une, probablemente la mejor práctica en una universidad pública y privada en España, en la utilización de la tecnología estos días, otra cosa es que tengamos que divulgarlo más y comunicarlo de una manera mejor, pero hay que reconocer que la Miguel de Cervantes de Valladolid lo ha hecho muy bien, francamente muy bien, y sin problemas, estáis pudiendo dar clases, contactar con los alumnos, si hay que contarlo, si hay que contarlo bien, y ahí tenemos que ir todos, es decir, porque es que los datos que también nos ofrecía hace ya ocho años, en el año 2012, el libro blanco del teletrabajo, pues indicaba que si dedicáramos el 40% de nuestro tiempo, nuestro tiempo laboral, entonces un muy buen ejemplo de ello, Rosa, a trabajar en nuestra casa o en donde sea, que no tiene que ser en la oficina tradicional, ganaríamos en productividad un 50%, además de equilibrio de vida, de satisfacción de vida, de menor tráfico y, por tanto, menor emisión de CO2, lo que tiene enormes ventajas. Yo creo que después de esta crisis, y todos debemos ponernos las pilas, en términos económicos, lo presencial debe ser una excepción relevante, importante, pero no hay por qué estar calentando la silla en un despacho o en una oficina, no es necesario. ¿Y tú crees que esto se debe a cierta picaresca que algunas personas asumen de, bueno, estoy ahí, me siento, y total, sí me van a pagar, a mí que mismo me da. Sí, efectivamente, bueno, somos uno de los dos países más presencialistas de Europa, me gusta definir esto de presencialismo, porque todavía algunos medios hablan de presentismo, y como tú sabes muy bien, presentismo es una escuela filosófica, te dicen francés, que invita a vivir el presente, esto no es presentismo, es presencialismo, la presencia. Algo que pudo tener sentido en las fábricas, pues eso decía antes, de Henry Ford, o en la burocracia alemana de Max Weber, pero que en estos momentos no tiene ningún sentido, calentar la silla, estar hasta que se quede el jefe, y luego me voy cinco minutos más tarde, todas estas cosas de oficina siniestra, se tienen que acabar, se tienen que acabar. Estarás conmigo, que igual que asumimos que esto se tiene que acabar, luego tenemos las últimas leyes, que hacen fichar, incluso con un dedo, para saber exactamente dónde estás, presencial, último minuto, que tengas controlados a tus trabajadores, que es que justamente parece que es lo contrario. Perfectamente, el control horario, y se ha criticado mucho, como todo, tiene un lado oscuro, que es por ver al pasado, esto no tiene demasiado sentido en el mundo de hoy, hay otras maneras, Corea del Sur, por ejemplo, nos ha demostrado, respecto al coronavirus, cómo se puede tener en cuenta las personas infectadas, y si están en casa o no están en casa, por lo tanto, disponemos de tecnologías para saber eso, pero sobre todo, y también es antiguo, tiene más de 50 años, tenemos que ir a la dirección por objetivos, es decir, cuáles son los objetivos que nos hemos marcado, los estamos consiguiendo o no, estamos colaborando de una manera ágil, eso es verdaderamente lo relevante, calentar la silla, repito, no tiene ningún sentido, no tienes ningún sentido, desde un triple efecto, que también comento en este free book del virus que reseteó el capitalismo, no tiene sentido si una organización, hasta la última persona en contacto con el cliente, y teóricamente de menor responsabilidad, porque responsabilidad tiene todo el mundo, no ha marcado dirección por objetivos a todos los niveles de la empresa, entonces no son unos buenos directivos, repito, empresa pequeña, de dueño, grande, multinacional, familiar, da igual, no tiene sentido, sobre todo si el mando intermedio, lo que se dedica es a controlar, a desconfilar, a revisar, estamos viendo estos días, me lo cuentan muchos profesionales, que sus jefes les piden reportes diarios, de lo que están haciendo, es decir, no se han enterado, de lo que está pasando, y evidentemente ese profesional, esa persona, que no sabe aprovechar su equilibrio de vida, que a veces no le gusta ni estar en casa, porque no dispone de un pequeño espacio, para poder hacer las cosas, que se siente muy poderoso en la oficina, pero no sabe hacer las cosas por sí mismo, pues tampoco tiene sentido, por lo tanto, es una simple conjura de necios, y me creen que rosa, de directivos, que no tienen esa dirección por objetivos, de mandos intermedios, que tienen que cambiar la naturaleza de su trabajo, y de profesionales, que tienen que vivir autónomamente, y saber aportar valor, que ese es el tema. ¿Cómo conseguimos que cambien, para generar y aportar valor? Porque claro, tú lo has dicho antes, que tenemos que conseguir hacer este aprendizaje, esta crisis sanitaria, económica y personal, claro, si conseguimos hacer ese cambio de proceso de valor, evidentemente, conseguiremos que eso se modifique, porque si no, económicamente ahora, yo espero que haya muchas oportunidades, pero si no hay ese proceso de cambio de valor, habrá gente que entre realmente, en una crisis, y no vista como una oportunidad, sino como un disgusto. Claro, efectivamente, a ver, los coaches sabemos, que todo proceso de transformación, es voluntario, a mí me gusta diferenciar, una transformación de segundo orden, es decir, cuando una persona, o una organización, cambia de forma, porque lo hace voluntariamente, porque lo hace internamente, respecto al cambio, que está afuera, que es un cambio exponencial, se ha hablado mucho de buca, ya sabes, volátil, incerto, complejo y ambiguo, antes del coronavirus, algunos hablábamos de un entorno hiper buca, y yo diría, ahora es mega buca, ahora es tremendo, entonces, bueno, hay una vieja fórmula de la transformación, digo vieja, porque nos la enseñó un profesor de MIT, en Massachusetts, que ha estado 20 años, Richard Wershaw, que nos dejó, y que dice, al final, tres factores a favor, y uno en contra, el primer factor, es la insatisfacción, ahora tenemos una insatisfacción, por el confinamiento, tendremos una insatisfacción, en la crisis económica, el segundo factor, que multiplica a favor, es una visión de futuro, los seres humanos, tenemos esa necesidad, yo diría, y lo decía Víctor Frank, evidentemente, de encontrar un sentido, a lo que hacemos, de anticiparnos, a lo que queremos, tener una vocación, y marcar, cuál es el futuro que deseamos, el futuro no está escrito, lo tenemos que escribir, por lo tanto, insatisfacción, visión del futuro, y la tercera, es dar los primeros pasos, en la línea adecuada, y a veces, los coaches, las coaches, ayudamos en esa labor, primero marcando, como Mao Mervin, es decir, los primeros pasos, y luego, el poquito brillo, diciendo, oye Rosa, si te comprometiste a esto, te comprometiste a tener, un podcast, un programa de éxito, ¿cómo vas? Pues simplemente, te ayuda a verlo, tres factores, nada menos, y cuál es el factor que resta, pues la resistencia al cambio, por las inercias, por los hábitos, todas aquellas personas, cuya resistencia al cambio, sea mayor, que la insatisfacción, la visión del futuro, estos primeros pasos a dar, lo van a tener, muy, muy, muy difícil, se van a instalar en la desesperación, y bueno, aunque ahora se habla, y también esto tiene todo un debate, de los ingresos mínimos, la renta básica, realmente universal, y demás, esto, incluso, digamos, pudiéndonos permitir, económicamente, en un país con un déficit, en estos momentos, del 95% del PIB, que no, digamos, no podemos endeudarnos mucho más, con la dificultad de los eurobonos, la oposición del norte europeo, etcétera, pues, incluso, aunque lo pudiéramos hacer económicamente, puede haber una cierta, miseria moral, que por ejemplo, los que hemos visto, hemos estado en reservas, en los Estados Unidos, de indios nativos, tenemos personas, digamos, que reciben un salario, para hacer nada, y muchos de ellos, no salen adelante, se dedican a beber, se dedican a la pereza, y necesitamos, vuelvo a citar a Frankel, una lucha interna, una lucha interior, para salir adelante, por lo tanto, tenemos que apostar, por la inspiración, no por la desesperación, y esto no es, solo la palabra, es acción, Juan Carlos, ¿nacemos con resistencia al cambio, y hay una parte genética, en alguna de las personas, o se va generando, según van sucediendo, determinadas transformaciones, en sus vidas? Bueno, las dos cosas, tú sabes, como médico, que son las dos cosas, el cerebro humano, es el organismo, dentro de nuestro organismo, el órgano, más fascinante, cuanto más sabemos, más nos fascina, del universo, podemos decir, al menos del universo conocido, pero claro, tiene que ahorrar energía, al final consume, el 20% de todo el oxígeno, de toda la energía del cuerpo, y entonces, igual que busca sesgos cognitivos, es decir, trucos para, por ejemplo, tener una cierta información, tomar una decisión, como si la tuviera toda, pues también, se cura en salud, y tiene hábitos, tiene automatismo, pues cuesta mucho, a veces se habla de 21 días, o de 165, cambiar un hábito, que sabes que es mejor, por ejemplo, en estos días, pues hay personas que están practicando, el video físico, por gym virtual, a través del ordenador, o la televisión, que son hábitos, muy, muy saludables, y que a veces, pues cuando estás en la vorágine, de ese día a día loco, de esas agendas apretadas, de ese tráfico, pues al final, no lo practicas, mañana presenté en el blog hoy, a hablar de, que hizo Mandela, no para pasar una cuarentena, sino para pasar, 27 años en Robben Island, levantado a las 5 de la mañana, y practicaba una hora de ejercicio físico, todos los días, sin interrupción, en una, en una celda, de menos de 4 metros cuadrados, bueno, pues esto es muy importante, sabemos que el ejercicio físico, como ejercicio mental, como una buena alimentación, eso lo sabemos, y tenemos que hacerlo, porque en ello va nuestra propia vida, en este caso, el sistema inmunitario, por ejemplo, o dormir una serie de horas, que se dice que como mínimo, han de ser 7 horas y media, pues, yo por ejemplo, confieso que estos días, estoy redescubriendo la siesta, y no solo de fin de semana, te permite dormir, muy bien, te permite ser, enormemente productivo, por la tarde también, no solo por la mañana. Claro, fíjate que, me parece, súper importante, ¿cómo crees que podemos conseguir, porque sé que has escrito, un capítulo, para recuperar esa parte de la economía, para conseguir esa parte de la confianza en la economía? Bueno, la economía, primero, yo diría, tenemos que apostar, como dices, por la confianza, hay que medir la confianza, la confianza, pues, se ha banalizado, se ha hecho superficial, parecía que, la confianza y el compromiso, son las dos grandes variables, que predicen los resultados, de cualquier negocio, de los tres millones de autónomos que tenemos en España, que tenemos que mantener y hacer crecer, de las pequeñas empresas, que son también la mayoría, y de las organizaciones, de más de 250 empleados, 109 de las cuales son top employers, mejores empresas para trabajar, pero que son muy pocas, evidentemente. Entonces, bueno, ¿cómo se mide la confianza? Yo, en este free book, me refiero al barómetro de Edelman, que es una organización mundial, desde hace más de 20 años, mide la confianza, y la mide con dos grandes parámetros, hasta qué punto, como persona, como organización, tienes competencia, es decir, estás preparada, realmente sabes de lo que estás hablando, tienes la aptitud con P adecuada, y hasta qué punto eres sin DEDA. Y, el estudio de Edelman, presentado en enero de este 2020, de este 2020, pues en grandes instituciones, nos dice, lo podemos ver en la web, por una parte, que las empresas, en general, son percibidas como de alta competencia, saben lo que hacen, pero no tanto en integridad, y se habla mucho de valores sociales, valores vividos, de la ética, siempre, ya sabes, me gusta citar a José Antonio Marina, la ética del modo más inteligente de vivir, pues poca ética, y mucha competencia. Pero luego tenemos las ONGs, de nuevo, medido por Edelman, a nivel mundial, que, pues dice lo contrario, es decir, que pueden tener un alto nivel de ética, de integridad, y sin embargo, un bajo nivel de competencia. Pero si luego vamos a los medios de comunicación, siempre según la fuente del barómetro de confianza, bajos en competencia, negativos, bajos en ética. Y ya los más bajos en ética, a nivel de España, de la Unión Europea, de todo el planeta, son los políticos, y las instituciones gubernamentales. Muy bajos en confianza, en competencia, quería decir, y muy bajos en ética. Por lo tanto, mucho tenemos que hacer para trabajar. Y no es rasgarnos las vestiduras, o tratar de ser negativos. Entonces, lo que dicen los datos, el 56% de los encuesteados dice que el capitalismo no está remando a favor de lo que tenemos que hacer. Y por eso, ya sabes, estoy abogo por el talentismo de la creaña, que es esta nueva era, ya estamos instalados en ella, y esta está siendo una cruda realidad en la que el talento es el motor de transformación, y el talento es aptitud, como decía antes, es la propia actitud, y es ese compromiso de poner la mejor energía en el proyecto, tu proyecto personal, tu proyecto colectivo, tu proyecto nacional, tu proyecto internacional. Eso es muy importante. También, y tú lo demuestras estando en las redes, hoy en día todos, a nivel individual y colectivo, somos multinacionales, porque todos tenemos una web, en castellano, en inglés, en otros idiomas, que permite que contraten servicios en cualquier parte del mundo. Tú contactas con auditorios, con muchísima gente, por ejemplo, en Iberoamérica. Bueno, pues, en ese sentido, no tenemos que cerrarnos a las fronteras, poner puertas al campo, sino tratar cualquier empresa, cualquier profesional español, por ejemplo, de vender en todas las partes del mundo. Y otro día ponía el ejemplo de La Casa del Papel, ¿no? Una serie que a nivel nacional, en segunda temporada, cayó a menos de la mitad de la audiencia, se quedaban apenas dos millones, no permitía que la serie siguiera, entró en una plataforma como Netflix, inicialmente, pues, simplemente para ser un producto más de cacaló, eclosionó, lo petó, como dicen ahora los centenials, y básicamente, pues, ahora siguen decenas de millones de personas en el mundo. Por lo tanto, pues, tenemos que abrirnos al mundo, cosa que, históricamente, a nosotros, en concreto, a los españoles, nos ha costado mucho, pero que tenemos esa pasión que cuando ponemos sistema, tecnología, pues, podemos comernos el mundo perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque no se repite solo con La Casa del Papel, Sí que lo estamos viendo con gente en libros, desde personas que se han autopublicado y entonces lo habían rechazado ciertas editoriales y, de repente, han hecho el boom porque el propio público sabe que quiere leer, sabe que quiere escuchar y ese boca a boca, ¿no? Esa marca que es totalmente online, que no tiene nada que ver sobre todo con la offline y a veces nos tardamos en conseguir asumir que tenemos que tener dos marcas que deberían de ser coherentes y que fueran una junto a la otra, pero a veces esa online no aparece por ningún sitio en muchos de los profesionales y en empresas. Claro, por eso lo que hay que hacer es colaborar con personas que ya estén familiarizados con la tecnología, sea podcast, sea web, sea publicada en Amazon, sea lo que sea y a partir de ahí aprender. Pero es que la semilla de pasión que para nosotros es normal que nos da calidad de vida que también nos cueste mucho quedarnos en casa en lugar de estar al aire libre, abrazarnos, tomar una cervecita, una copa de vino, pues tenemos que aprender de aquellas personas, repito, que tienen la tecnología para llevarnos a todas las partes del mundo porque es que podemos hacer muchísimas cosas. Se trata de inspiración y se trata de acción, repito, no de eso, esperarte. Te comentaba el otro día que habíamos conseguido llegar ya en menos de tres meses a 103.000 descargas con este episodio de InViven y a mí lo que más me impresionaba de todo era porque es un podcast en castellano que habíamos llegado a 103 países y entonces era como, bueno, te puedo asegurar desde mi incompetencia que algunos ni siquiera sabían que existían, o sea, sabían los nombres de estos de los que lo vas cambiando de radio y decían, vale, pues ahí hay de repente habido tres, cuatro descargas, cinco, incluso en países pues que no esperas, ¿no? Pues a veces un poco por más los límites, las creencias o incluso capar esa línea de saber qué puedes escuchar y qué no puedes escuchar en un tema tanto de desarrollo personal como de sexo en lo que siempre quisiste saber que me sorprendía muchísimo que hubiera gente que pudiera conseguir escucharlo y es que estamos ahí pero yo tengo la sensación de que mucha gente no asume nuevas competencias o a lo mejor hipertrofiar parte de ese talento por miedo todavía que el digan. Esa vergüenza colectiva de es que si tú me dices, bueno, me da muchísimo más vergüenza que tú puedas criticarme a que yo pueda conseguir hacer. Efectivamente. Bueno, ahora estamos con todo cariño un poco como Paco Martínez Soria en La Ciudad no es para mí, esto del globo no es para mí, felicidades por más de 100.000 descargas, por 103 países, más de la mitad del planeta en términos de países. A mí modestamente me pasa un poco lo mismo con el blog, ya sabes que lo tengo diario desde 2007, a veces veo visitas, no muchas veces, pero, y aparte millones de personas que dicen, bueno, pues el segundo país después de España pues es Estados Unidos y bueno, puede estar Venezuela o México o Argentina, países que adoro y en los que he estado varias veces, pero es que también está Vietnam o está China y bueno, ¿quién estará viendo este blog en Vietnam? Pues cualquier persona que entra en la red que puede saber algo de castellano o que utiliza un traductor automático desde vietnamita a castellano y entonces puede, puede tratar de compartir y aprender de lo que estás haciendo tú. En dos temas esenciales, como dices, el desarrollo personal, el sexo que también vendrá con fuerza cuando podamos estar aquí, probablemente y donde tú aportas muchísimo valor. Entonces, yo reivindico mucho Quijote, ya lo sabes, o sea, creo que es tiempo de Quijotes creo que, bueno, personas como Freud o como Ketzee siendo de cultura alemana aprendieron castellano, aprendieron español para poder leer el Quijote entonces, junto con la Biblia, el texto más leído, más alabado, más difundido y eso nos da una enorme ventaja. Bueno, hablamos antes de Cervantes, ¿no? Es decir, es que el Quijote capaz de influir en 300 personas en los dos volúmenes y gracias a la experiencia vital que haber tenido entre las personas confinado Miguel de Cervantes que eso es una maravilla, es decir, los ideales, el comparterte caballerosamente y esto no tiene que ver con el género, tiene que ver con la amabilidad, con la atención, es único y somos herederos de esa cultura, eso no nos lo pita nadie. ¿Y qué hacemos si nos encontramos con grandes molinos? Luchar contra ellos, efectivamente. Luchar, enfrentarnos, afrontarlos, ¿qué hacemos? Sí, es muy curioso. Porque a veces es más fácil, ¿no?, afrontar lo que enfrentarnos. No, ya sabes tú que cuando se ve el Quijote, pues en la adolescencia te parece un loco, un estúpido, una chorrada, ¿no? Los morinos son morinos, y luego cómo admiras y luchar contra como decía Ortega y Aser, ¿no? Los morinos del inmovilismo, de la rutina, de la... del octavo pecado capital, que es esa pereza, esa acidia, esa falta de valores, ¿no? Pues al final, ¿qué es lo que demuestra? Lo que demuestran Quijote y Sancho, porque también sabes que para mí la unidad mínima del liderazgo es el tándem, ¿no? Decía un amuno, que ahora ha vuelto a nosotros también gracias a la Menábal, que el Quijote se sanchiza y Sancho se quijotiza, es decir, es la suma de Platón y de Aristóteles, de los ideales aéreos que bajan a la tierra gracias a Sancho, y luego estar a ras de suelo, pero que puedes elevarte, y eso lo consiguen. Quijote, ¿no? Entonces yo creo que eso, cuando ya tienes una cierta edad de leer el Quijote y sobre todo, bueno, practicar lo que ya conoces, pues realmente es muy relevante y volviendo a los nuevos tiempos, a talentismo, más importante que nunca, es decir, los líderes tienen, tenemos que inspirar, tenemos que integrar en equipos, tenemos que ser personas extraordinariamente imaginativas, discutivas, que en otras culturas cuesta mucho más, porque son tan sistemáticas que hacer volar la imaginación pues les cuesta, y luego apelar a esa intuición que está en el estómago, y que te lleva a tomar decisiones que son muy acertadas y pasártelo muy bien. ¿Esos líderes tienen que ser inspiracionales o transformacionales para que todo esto cambie? Las dos cosas, tienen que partir de ser inspiracionales o inspiradores, esto viene de respirar, de espíritu, es decir, hay que mostrar el futuro que queremos conseguir para nuestros hijos, para nuestra sociedad y su conjunto, y esto parte de esa capacidad que tiene de nuevo el cerebro humano de anticiparte, ese neocórtex, esa inteligencia racional que te dota del lenguaje y que te permite imaginar el futuro, imaginar qué va a pasar cuando salgamos de aquí, y ahora es una pregunta que hay que hacerse personalmente, que a mí me gusta hacer a los amigos, de, bueno, ¿qué es lo primero? Pues abrazar a mis padres, estar contigo, bueno, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Repito, y luego eso que nos sirva para la transformación, porque hemos visto, se citaba esa ecuación, que la visión del futuro es tan importante como la insatisfacción permanente y como los primeros pasos que tienes que dar, y probablemente si con la insatisfacción actual y más con las dificultades económicas, nos ayuda a reducir o pesa más que la propia resistencia al cambio, bueno, pues tenemos esa visión del futuro y comenzar a andar para lograr lo que nos proponemos. Y como tú sabes muy bien con el éxito que estás teniendo, luego la realidad, una vez que te pones en marcha, te supera positivamente, consigues más de lo que esperabas. Sí, desde nuestro punto de vista, sí, vemos un poco esa parte de constancia, que es que a lo mejor a veces no se llega porque hay gente que se queda a mitad de camino, porque es muy fácil arrancar, pero estar todos los días, yo el otro día le comentaba, me decía un amigo que es periodista, dice, es que parte de tu éxito es que lo que no te das cuenta es que llevas cuatro episodios todas las semanas y no dejas ni una fiesta ni un nada, estás ahí al pie del cañón. Y le decía yo, bueno, pues ya verás ahora cuando venga con mis amigos inviven, que entonces en vez de que sean cuatro, serán cinco o seis, justo porque necesitamos cultivarnos, ¿no? Necesitamos a la Núñez hacia un, no sé si la has visto en las redes sociales y me encantaba porque decía que cambiaba un poco la persona, el quien durante este proceso de pandemia lo único que está haciendo es meterse dentro del móvil y cómo sale así medio fijotado, por así decirlo, aprovechando para meterse dentro de un libro y ver un poco qué es lo que está haciendo ese aprendizaje. Y es que se nos olvida que tenemos que conseguir aprender de los demás y a mí me encanta poder tener a gente como tú o como Ballesteros que empezó o como Pablo Rodríguez, sobre todo porque nos aprovechamos, sinceramente, de toda vuestra sabiduría que habéis conseguido cultivar durante muchísimos años y eso se nos olvida. De hecho, tú lo habrás visto, parece que a ciertas edades es como que me estorbas, ¿no? O sea, es que me vas a aportar cuando justamente es el máximo talento que podemos aprovechar y nos estamos confundiendo y de mucho. Sí, es el poder de la perseverancia, como sabéis muy bien, Rosa. Bueno, primero, un súper abrazo a José y a Pablo, dos ejemplos de personas con las que aprendemos un montón y estoy seguro que ellos también aprenden cuando dialogan con nosotros y con tu audiencia. Es decir, al final, ¿qué significa aprender? Pues, el cerebro se va activando, por eso digo que es fascinante, se va activando, no sabes lo que sabes hasta que no te pones en conversación con otro ser humano porque todo está ahí, solo la millonésima parte es consciente, todo lo demás es inconsciente, va incorporando información y a irlo de lo que estabas diciendo, Rosa, también, la información puede ser tóxica o puede ser tónica. Desgraciadamente estamos viendo mucha gente que la única información que absorbe estos días pues es buena parte de la televisión alarmista, de la televisión, pues eso, muy tóxica y que no te está aportando nada, que es el morbo, que es aprovecharse de que el cerebro concede el triple de peso a lo negativo que a lo positivo para sobrevivir, pero hay cosas que es que no te están ayudando. En cambio, las redes sociales en su mejor sentido, sin abusar, los libros, por supuesto, pues te están dotando de la información que al final genera aprendizaje. Yo veo un mundo cada vez más polarizado en aquellas personas, bueno, pues que si antes la media nacional estaba en cuatro horas de televisión, cuatro horas y media de televisión diarias, que la primera semana de estado de alarma ya subimos a cinco, con lo cual esto también debe ser problemático y que no se dedican a ver series o películas que realmente te puedan ser útiles, sino que, repito, están alimentándose del cotilleo, del morbo, del alarma, eso es muy malo para el cerebro, es basura para el cerebro y no ayuda absolutamente nada. Realmente las personas de más edad que han traído la democracia en España, que nos han ayudado tanto, que ha generado que España forme parte de la Unión Europea, que ahora son los más vulnerables en términos sanitarios y que si no, si solo se informan por eso, desde este alarmismo, pues están sufriendo innecesariamente. ¿Será la última pandemia, Juan Carlos? No, ya Derek Jaimon y gente, virólogos como Nathan Wolf y demás están advirtiendo que el riesgo pues es muy claro, que hay algunos países, no solo China, que consumen y que utilizan para su medicina simbólica y tradicional, alimentos que son animales, pues a veces que tienen virus, como puede haber sido en este caso no lo sabemos realmente, si un pangolín, si un murciado, etcétera, puede volver a pasar, que somos vulnerables y eso, los virólogos te dicen además que esto puede ser un caso de frecuencia, es decir, por ejemplo, en espacios físicos con mucha gente y cerrado podemos estar contagiándonos y si no tenemos un sistema inmunitario suficientemente desarrollado, no débil, pues nos puede volver a ocurrir. Incluso hay, bueno, en Playa College en Inglaterra algunos análisis diciendo que será casi imposible volver a estar juntos no sé si en estadios, en cines, en pedacios o en restaurantes a corta distancia, no sé si será tanto, pero parece que esto de las pandemias, a lo mejor no tan grave, pues ha llegado para quedarse. Nos hemos olvidado también porque en esto parece que esto es un cisne negro, no estaba previsto, bueno, Bill Gates ya en 2015 hay un TED que ahora está viendo de nuevo mucho sobre la pandemia, nos hablaba desde el Ébola, el Ébola lo sufrieron más países en vías de desarrollo y en Occidente pues lo tomamos menos en serio, salvo aquellas fundaciones como la de Bill y Melinda Gates que estuvieron a pedir terreno y ayudaron y ahora nos están advirtiendo eso de que cuidado porque el contagio es muy sencillo y por tanto tenemos que prepararnos ya lo decía antes desde la tecnología, desde el sistema inmunitario, desde estar sanos, desde el cariño, que también refuerza mucho para posibles pandemias porque es un escenario que no estaba previsto y que se ha dado y podría volver a darse, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Es que, fíjate, hablas del cariño y desde la parte sanitaria que lo estamos viviendo día a día todos estos temas de burocracia y a veces el proceso no sé si bien entendido de la burocracia porque podemos ser racionales respecto a bueno, vamos a evitar de hacer contagios y que las personas bueno, no se transmitan de unas a otras pero estamos viendo para mí una de las mayores crisis emocionales que estamos existiendo y es que nuestra gente se está muriendo sin poder estar a su lado. Sí, es lo que te cuentan siempre pues aquellos amigos que han perdido a su madre, a su padre, a sus tíos, a sus abuelos y siempre hablan de eso de poder despedirse y bueno, aunque nunca es igual y digo que están ahí que es otro plano que habrá manera de despedirse no es una cuestión de la materia que abandonamos pero realmente es una crisis emocional muy grave es una crisis que está dando también vuelvo a Franken ¿no? lo mejor y lo peor es decir, él hablaba de personas que iban a las cámaras de gas con una dignidad fantástica que nos hace creer en lo mejor del ser humano y luego prisioneros ni siquiera miembros de las SS ¿no? prisioneros que se convertían en aliados de los nazis que se comportaban incluso peor ¿no? los capos en los campos de concentración que eran prisioneros como ellos y de una miseria humana absolutamente atroz entonces bueno se puede ver lo mejor y lo peor podemos ver pues iniciativas generosas solidarias el aplauso diario al personal sanitario y podemos ver burocracias que impiden que lleguen respiradores o que lleguen test porque a lo mejor falta una firma o cualquier otra cosa que bueno que en condiciones normales podría tener una justificación pero hoy en día evidentemente no la tiene que estamos hablando de vidas humanas antes has hablado que los políticos no están aprobando y que necesitaríamos hacer un impulso de la democracia y del humanismo ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo refieres en el libro que tenemos que dar pasos para seguir hacia adelante? bueno hay políticos que están sacando buena nota lo cual a veces quiero decir Boris Johnson tiene un índice de popularidad muy alto en el Reino Unido en estos momentos el de Trump es del 60% esta mañana con Zoe decía ganará Biden ganará Trump de momento el favorito es Trump en las apuestas que no se le fallaron que en el caso del Brexit o del propio Trump contra Hillary Clinton fallaron tenemos el caso de Antonio Costa el primer ministro portugués con un índice de aceptación que en estos momentos es del 75% entre los rusos tenemos a Emmanuel Macron que está remontando o a Giuseppe Conte en Italia empezó con muchas dificultades está mejorando en el caso español no se ha dado así desgraciadamente me encantaría que tuviéramos da igual el primer ministro el presidente de gobierno tuviera índices de aceptación del 60-70% está en el 24 con la mitad de sus votantes o un líder de la oposición que de verdad fuera admirable tenemos el caso de algunos alcaldes que se están siendo admirados por distintos políticos independientemente de sus ideologías pero bueno esto tiene que cambiar la democracia Daniel Inerarity el filósofo ya decía justo antes del coronavirus en su último libro que tenemos que replantearnos la democracia tiene que ser mucho más meritocrática no puede ser a partir de cotos cerrados y vuelvo al informe de confianza el 56% de los secuestrados piensan que el capitalismo va en su contra y la mayor parte de los secuestrados también dice que los políticos actúan en su favor y no actúan en favor de los ciudadanos en cualquier parte del mundo eso es muy grave y en cambio digamos dictaduras como China y entiendo que no queremos nadie en la dictadura pues tiene un presidente vitalicio como Xi Jinping en estos momentos que es ingeniero como sabéis que estuvo trabajando en el campo durante la revolución cultural que tiene dos doctorados en leyes y en humanidades que tiene una extraordinaria trayectoria como gestor que fue gobernador de Shanghái que se opone por lo menos en lo que indican los 14 principios se opone a la corrupción que fue el gran organizador de los Juegos de Beijing de Pekín en 2008 por lo tanto es un hombre enormemente preparado una persona con esa competencia y entendemos que con esa increíble de la que hablamos antes entonces claro comparar eso con buena parte de nuestros dirigentes en España en cualquier parte del mundo pues acerrá porque claro al final era una competición mundial y un país muy poderoso que ya en 2010 superó en PID a Japón y que en la próxima década vamos a ver que también el Producto Interior lo va a sumerar a Estados Unidos Claro, es que son cifras sumamente llamativas que quedan ahí casi sin palabra Sí, me gusta hablar de datos ya sabes y citar a Algarra Notero Novas con el que espero almorzar con él y con su hija cuando esto acabe el presidente en su época con Adolfo Suárez para que nos estamos acordando tanto de los pactos de la Mancoba de los de verdad de los de 77 y con su hija Ana y él decía usted puede tener opiniones distintas a las mías pero no datos distintos a las mías es tiempo de datos de Big Data de menos fake news de menos mentiras y a partir de los datos puedes hacer cosas relevantes si no pues estás a oscuras ¿Cómo vamos a poder conseguir este free book que tú dices? ¿Cuándo lo vamos a poder tener entre nuestras manos? Bueno pues en estos yo lo tendré terminado el lunes espero que es de un estrefe me parece sí depende ya de que por una parte en Amazon esté disponible y se pueda descargar y evidentemente para la tribu de InViven para tu tribu inmediatamente cuando esté lo podrás enviar regalar como ebook y el que quiera se lo puede imprimir ya digo que se trata de compartir algunas ideas las que personalmente considero que puedan ser relevantes en un tamaño humano menos de 150 páginas pues para salir adelante con un plan de acción Yo estoy segura que toda la tribu InViven lo va a escuchar lo va a releer sobre todo porque esta apuesta nueva dicen no sé tú eres el de los nombres que eres un poco la suma de las 5 personas con las que te rodeas no sé quién no sé si puede decir que por tú eres el de las personas yo los nombres ya sabes que no es y justamente por eso queremos rodearnos de gente como vosotros o sea es que nos aporte sobre todo otro tipo de visión y que a lo mejor esta hora en el que han podido pues yo que sé ver algún tipo de programa que no te aporte como tú decías absolutamente nada que te haga reflexiones que como tú dices no hay que estar de acuerdo pero sí conseguir poder tener ciertas opiniones que sean a tu favor en tu contra para poder pensar y reflexionar porque si no no vamos a llegar a ninguna parte y lo mismo que te digo a ti a la vez que dialogamos para mí es un chute de energía algo inspirado porque tienes una fuerza mental emocional física y de tus propios valores eso es el compromiso que a mí me viene fantástico creo que tenemos que huir en cierta medida ahora que hablamos de distancias sociales de los de los cenizos de los porgómanos como decían en bimbo portadores gozosos de malas noticias vamos a dejarnos de malas noticias y vamos a dejarnos de happy flowers que tú y yo hemos hablado muchas veces también de aquellos ilusos utópicos no pasa nada como decía Voltaire Voltaire era un gran enemigo de España y bueno y buena parte de la leyenda española en contra la leyenda negra la generó Voltaire como algunos pensadores británicos pero bueno él decía que en este cándido que el optimista es aquel que veía todo bien cuando todo iba mal no eso es un imbécil claro o sea una persona optimista tiene que ver lo que sale bien y desde el sano orgullo reclamarlo es decir el Bloomberg por ejemplo los últimos datos España es el país más saludable del mundo y ha superado Italia y ha superado los países nórdicos y ha superado Japón ha superado Australia bueno eso es un dato y es un hecho y nos tenemos que sentir muy orgullosos significa eso que nos volvamos unos ingenuos con la marca España y pensemos no, no, no significa ese dato aprovecharlo bien tenemos gente fantástica una muy buena economía un clima envidiable de trato cercano eso hay que aprovechar y a partir de ahí pues oye invertimos en investigaciones y desarrollo la tercera parte que los coreanos y lo estamos pagando en este coronavirus ellos pues rápidamente implantaron test pudieron técnicamente tecnológicamente saber quién estaba quién era positivo antes de que se viera de otras maneras de la fiebre etcétera por tanto los contagios han sido menores y han tenido muchos menos casos de afectados y de fallecidos aprendamos de eso utilicemos bien la tecnología hay una correlación que estamos viendo entre inversión y más de por ejemplo que es una cosa que no podemos abandonar esto es una inversión no es un gasto no se puede recortar no se puede recortar en educación en sanidad porque no son costes son inversión y en las empresas ocurrirá lo mismo es decir sea una persona individual tiene que destinar parte de lo que cobra a invertir en sí mismo en educación a su propia salud a tecnología por supuesto y una organización sea una pyme sea una grande tiene que invertir en eso si por tratar de eliminar grasa en términos físicos estás cargándote el músculo pues es una de las palabras que a mí también me gusta estás de Geri Jame de hace muchos años estamos en anorexia corporativa y las anorexias son muy peligrosas tú como mi hijo lo sabes muy bien y además es que fíjate entonces decías cuál va a ser la primera cosa que vas a hacer cuando termine esta eso quería preguntarte y hay mucha gente que te dice tomarme una caña e ir a los bares y fíjate que yo sueño con darme un paseo por la naturaleza con los cascos y simplemente pasear si a mí me dijeran por donde yo vivo que pudiera conseguir estar simplemente paseando yo podría estar otros seis meses así si me dejaran pasear una hora el momento si estás conectado pero yo les decía aparte de los alumnos chicos aprovechar el tiempo porque ahora mismo tenéis que leer ahora mismo podéis conseguir haceros formaciones utilizar el tiempo para crecer vosotros la gente ahora es como que no me apetece no es que tienes que conseguir hacer ese hábito yo creo que no estamos acostumbrados cuando tú les dices claro yo no llevo a tus niveles ni de pasada eso de leerme un libro al día me encantaría voy a tener que cultivarlo un poquito más para conseguir leer rápido pero es verdad que se necesita leer se necesita aprender mira me estoy leyendo un libro que tú seguramente que ya lo has leído el de suscritos fantástico fantástico me está enamorando sobre todo porque está dando nuevas opciones y te estás dando cuenta que no necesitas ese proceso de posesión que eso ha pasado a la historia o sea es que ya no estamos en la línea de tener 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 sino de poder utilizar o sea si escuchas un podcast y decía el otro día un amigo yo es que no me lo descargo le escucho pero no ocupo espacio en mi móvil necesito poder seguir meter otras cosas bueno pues yo creo que eso es lo que nos falta o sea es rematar ahí la jugada de asumir que no podemos seguir estudiando ya mi madre cometió el error de decirme hija pero vas a estar todo el día estudiando porque yo les conté quizás a lo mejor no fue la mejor forma de comunicación Juan Carlos yo creo que esta no te la he contado cuando yo fui a me matriculé en el máster de sexología pues yo pensaba que por el tipo de educación de mis padres que se iban a oponer pero yo ya me matriculé ya tenía 25 años estaba estudiando ya la especialidad de medicina de familia y yo quería hacer sexología y entonces cuando se lo comenté les dije bueno chicos he hecho algo que nos va a gustar no tiene posibilidad de vuelta atrás van a ser nueve meses esto tenéis que razonarlo pensadlo bien antes de que me digáis nada yo solo estaba pensando en el máster pero mis padres estuvieron pensando en un posible embarazo y entonces cuando de repente me dijeron pero ¿cuánto estás? no, no, no está a punto de caramelo empezar y mi madre decía pues si no me he enterado ella estaba solo con su idea y yo con mi foco y cuando le dije que me iba a estudiar otro máster de repente me dijo ah bueno entonces no estás embarazada digo no, no, no es un máster mamá y me decía bueno, bien pero otro máster vas a volver a estudiar entonces cada año que la digo me he matriculado en algo me voy a formar dice pero siempre toda la vida así y le digo mamá no se puede no estar así si no estás muerto tienes que seguir creciendo estudiando entonces claro aquí en esta casa los libros pues es algo que se ve es en el despacho esto es y es lo que no se ve el trastero pero hay que hacer una apuesta hay que escuchar a mí me parece que ahora mismo los podcast no sé si estás conmigo es conseguir entender lo que otros han podido conseguir escribir en ese tipo de conversación y hombre no creo que tenga que sustituir nada creo que puede ser un además pero qué mínimo que por lo menos si vas por la calle en vez de escuchar a lo mejor una misma canción de forma reiterada que puedas conseguir escuchar de las enseñanzas de una persona que a lo mejor está 10.000 kilómetros de ti y puedes aprender algo diferente efectivamente y además con los hábitos ocurre una cosa muy curiosa ya sabes Rosa que es que una vez que los tienes implantados pues eso si consigues esa hora pues paseando por Valladolid o en encomienda y tal en la naturaleza pues es fantástico pero yo leía un libro al día eso es una cosa que impacta que hemos hablado alguna vez es un hábito cuando lo empiezo lo acabo donde sea voluminoso y ahora leo un libro no leo más me había comprometido a hacer cada semestre 5 cursos de cursera de estos que son gratuitos que solamente pasas a la certificación ahora acabando marzo he terminado dos fantásticos fantásticos uno de Case Western Reserve sobre liderazgo inspirador precisamente con Richard Boyatzis que es amigo mío desde hace más de 20 años que no he tenido la suerte de poder ir a Case Western Reserve a hacer un curso de doctorado con él es un curso maravilloso siendo el liderazgo mi tema he aprendido un montón he disfrutado un montón y otro curso en la Universidad Pensilvania con Susan Mayers que es una gran experta en la Escuela de Artes en la Facultad de Humanidades sobre Aristóteles y sus seguidores los epicúreos y los estoicos que Aristóteles ya sabes que es mi coach favorito he leído mucho sobre Aristóteles he aprendido un montón le ha reforzado cosas he visto la conexión con es decir Aristóteles su idea no queda muerta sino que llega a nuestro tiempo pues con los epicúreos estoicos con Tomás de Aquino con la Escuela de Filosofía Moral que realmente son los padres de la economía antes de Adam Smith la Escuela de Salamanca bueno me lo he pasado pipa y ahora voy a hacer un curso de transformación con una de las universidades más prestigiosas de Australia voy a dejar un poco los Estados Unidos porque ya llevo 10 cursos bueno 9 cursos con ellos y uno con una universidad rusa y me he apuntado también con la Universidad de Pekín a Chino para principiantes porque bueno para tener unas nociones de esto que nos está viniendo ya y yo he tenido la suerte de estar 7 veces en China siempre agradecen mucho que hables un poquito de China aunque sea de chino aunque sea de supervivencia que agradecen mucho que los occidentales les tratemos con la dignidad y con el respeto que merecen y es que aprender te activa de nuevo pues como el sentido físico como el sueño como una buena alimentación es buenísimo para tu cerebro y de joveneza y claro yo espero que no cambies nunca porque mientras tú has aprendido todas esas cosas oye yo egoístamente voy aprendiendo de ti bueno yo de ti sabes que me encanta desayunar contigo y en cuanto termine este confinamiento tendremos que hacer un desayuno de los nuestros pues por favor sigue aprendiendo que a mí me encanta poder estar cerquita de ti menos mal que has hecho desayunar porque con respeto a Sergio bueno mi amigo Jorge Carretero que ha sido 18 años portavoz de la Federación Española de Fútbol y es gran amigo de José María García José María García que le llamaban cariñosamente Butanito que le llaman decía que una de las cosas que más tenía digamos como orgullo es que en su época dorada buena parte de los españoles y las españolas decían que se acostaban con José María García o que escuchaban la radio con José María García entonces bueno en ese sentido era un héroe ¿no? a mí me gusta desayunar y espero que podamos compartirlo durante muchos 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 años de nuestra vida darte las gracias solo Juan Carlos o sea QE ¿no? para los amigos poder estar ahí sobre todo porque yo sé que has aportado muchísimo valor que no tienes tanto tiempo y agatárnoslo a nosotros no regalárnoslo es un es un regalazo bueno el regalo es mío Rosa ya lo sabes te lo digo de corazón y no es cuestión de tiempo es de energía yo a veces pues he tenido el fin de semana pasado por ejemplo 10 horas de clase viernes tarde sábado mañana frente al ordenador que no es lo mismo que la presencia que los descansos son distintos que lógicamente todo el mundo tiene a sus familias ahí y he salido con más energía de la que había entrado muy agradecido por lo tanto esto de la energía pues básicamente se va transformando ya sabes ni se pierde ni se crea pero hay cosas que te dan mucha energía y dialogar contigo te lo digo las cosas que más energía me pueden aportar así que no sé si tú es estático orgásmico pero me da mucha energía además es tan sencillo como la gente no se lo creerá pero ha sido oye tío te tengo que entrevistar justo que estás haciendo cuando quedamos a cuatro vale dentro de tres horas nos vemos claro es que bueno es extraer lo que ya tenemos no hay que preparar contigo es muy fácil haces preguntas muy inteligentes desde el cariño y entonces alimentarse pues eso pensar lo que no sabías no sabías que lo sabías pues mil gracias por estar aquí yo sé que los inviven les está dando las gracias y seguro que ahora mismo se ponen a descargar en cuanto pongamos el enlace abran las notas para que tengan ese free book que para los que no se le han quedado por si acaso el virus que rescató el capitalismo y que lo tendrás inmediatamente para toda la tribu y viven en cuanto ya esté ya digo vía amazon o directamente con un pdf porque lo importante es poder disponer de ello y leerlo en cada una de las pantallas que podamos tener te doy las gracias yo a ti Rosa de verdad porque tu labor es muy generosa muy importante hay que generar tribu hace años cuando hicimos un libro Leonardo Gallardo y yo que los mosqueteros de Guardiola aprendimos de los chavales de la masía porque ellos siempre conviven están dos a dos en los cuartos que frente al miedo el equipo y el otro día el presidente de Foretica el Manpao Urrut lo recordaba frente al miedo el equipo y el equipo la tribu por tanto no tenemos miedo porque pertenecemos a la tribu pues muchísimas gracias bueno chicos pues ya lo habéis oído él es Juan Carlos Cubeiro me imagino que lo habréis disfrutado muchísimo así que ya sabéis lo que os toca ahora no solo dar me gusta y suscribiros sino compartirlo con todo el mundo sobre todo porque el saber no puede ser estático y justamente no solo que lo compartas a través de las redes sociales sino que empieces a hablar de todo lo que has aprendido con otros porque parte del aprendizaje se consigue y se resetea hablando con otros así que espero que puedas hacerlo ya sabes que nos puedes encontrar en InVivin.com donde vas a encontrar formaciones donde puedes encontrar la formación online de instructores en vivencias en positivo un CUE avalado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y las formaciones de especialista en desarrollo personal y talento y desarrollo profesional y talento donde Juan Carlos Cubeiro por supuesto es profesor y un magnífico compañero de viaje recuerda que también puedes aprender de sexo y de pareja en el otro podcast en lo que siempre quisiste saber y como siempre volveremos la semana esto es el fin de semana esto es distinto esto es un café con los amigos de la Tribune InViven así que espero que te haya gustado mucho y nos vemos en breve muchísimas gracias y nos vemos en breve